vean amigos esto fue lo que nos trajimos nosotros de un mueble congelador nos trajimos la pura charola de acero inoxidable con la base de metal entonces esto se puede reconstruir fácil sin ningún problema vean de este lado lleva una tubería que sirve solamente para eliminar un poco de la humedad que se genere allí pues en la parte donde va localizado el evaporador ahora como pudiéramos saber nosotros donde va el tubo capilar y donde va la succión o el retorno hacia el compresor si lo pudiéramos reconstruir pues bueno muy sencillo vamos a buscar la línea que aterrice primero a la primera vuelta del evaporador este evaporador es de cobre y es una tubería bastante gruesa así es que eso es bueno aquí empezamos a buscar y nos damos cuenta que esa línea llega a la primera vuelta del evaporador entonces el gas va a recorrer todo ese serpentín hasta llegar al final del evaporador entonces si se fijan ustedes por toda la orilla sigue la línea de succión hasta llegar a este punto entonces aquí nosotros pudiéramos extender la línea un poco hasta llegar hasta abajo una vez que pongamos el mueble y lo que tendríamos que ocupar solamente sería un acumulador un acumulador de succión para que el líquido que viaja a través de esta línea que no ha cambiado el estado que sigue viajando en forma líquida no llegue al compresor porque acuérdense que si llega líquido al compresor pues el compresor se daña inmediatamente no inmediatamente pero es cuestión de semanas o de meses para que se dañe entonces de esta manera podemos identificar nosotros donde va la succión donde va el tubo capilar tubo capilar, succión, extendemos la línea y podemos poner un acumulador ya sea en esta zona inmediatamente después de que termine este tubo podemos extenderlo un poco y ponemos el acumulador o el acumulador lo podemos poner antes de llegar al compresor en un compresor regular este no es un compresor rotativo como los aires acondicionados este sistema contaba con un compresor regular de refrigerador común y corriente nada más que trabajaba con gas R22 así es que se puede reemplazar por gas R134A sin ningún problema solamente se modifica un poco aquí la entrada la entrada y la salida y sería todo entonces vamos a darle la vuelta este va metido ahí pues ahí tenemos el ducto de desagüe y estas parrillas amigos son caras y vale la pena la reconstrucción solamente se ocupa una base, un mueble ya puede ser de madera o de metal y pues empieza a ser el armado el compresor, el tubo capilar y todo ese tipo de cosas el filtro deshidratador pero eso sería ya lo más fácil lo más difícil sería conseguir claramente pues la parrilla y pues ahí está así es que así son estas parrillas congeladoras comerciales que pues solamente trae insulación por dentro y son fáciles de reconstruir así es que pues ahí está vamos a seguirle aquí buscando a ver que le encontramos a esto a ver si pudiéramos encontrar alguna base por ahí de madera o alguien que nos fabrique una y si la podemos reconstruir pues podemos hacer negocio con esta tal vez así es que si no las conocen por dentro como son pues así son amigos la idea es que ustedes miren como son los componentes por dentro de todos los sistemas de refrigeración no nada más refrigeradores domésticos para que los conozcan y sepan hacia dónde va este tubo si lo ven ustedes aquí sin nada no se espanten ya saben para qué es ya les dije y vámonos pues gracias por ver si no se espanten Gracias.